ok gente bienvenidos a este vídeo es un poco distinto de lo que se subir en la actualidad sobre free fight pero son cosas interesantes que me salieron el mismo día de la actualización así que quería compartirlo con ustedes bueno como primer dato curioso que me pasó es que ahora el juego te da por el festival del fútbol o sea el mundial unas misiones y las misiones te dan balones del mundial para que para que así puedas cambiarlos por premios dependiendo cuántos balones tengas ahora los balones los puedes cambiar por un fondo de fútbol por unos zapatos de distintos modelos y teniendo ya 380 balones los puedes cambiar por una caja donde te dan una camiseta de un equipo aleatorio pero es permanente bueno y como otra opción el juego te da la oportunidad de recargar diamantes y así ganar 50 balones entonces qué me pasó a mí pues les cuento recargué los diamantes y automáticamente me dieron los 50 balones entonces salí al menú principal y en el lobby ahí donde está esa pancarta me seguía saliendo en el cartel ahí arriba esquinado festival del fútbol cargo un diamante y gana 50 balones pero yo ya había recargado y ya me habían dado los 50 balones entonces eso estaba de más ese anuncio estaba de más porque porque yo ya había recargado entonces aplasté ese anuncio y automáticamente me volvieron a dar los 50 balones y volví a intentar otra vez pensando que no me iban a contar o era algún error del juego y otra vez me dieron 50 balones más en total hice eso como cuatro veces y al darme cuenta que los balones me estaban sumando ahí recién decidí grabar la pantalla bueno 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 eso de los balones me pareció una especie de bug ya que en total tuve 380 balones y solamente tenía 50 así que decidí ir a reclamar el premio mayor de la caja la que te da la camiseta de la selección de fútbol es aleatoria y si hubiera sabido que funcionaba hubiera seguido reclamando balones quién sabe cuántos balones más hubiera cogido pero ya pues que se le puede hacer intentan ustedes recargando y me avisan si les pasó igual que a mí ok que no tienes cómo recargar diamantes no te preocupes tengo una solución para ti en estos días sortearé sólo 100 diamantes pero a tres distintos ganadores para que te puedas recargar y ganar los 50 balones del juego no ya que para ganar los 50 balones sólo necesitas un diamante y así ver si les pasa lo mismo que me pasó a mí no no puedes usar los diamantes en lo que te dé la gana ya ya tú ahora la pregunta del millón qué hacer para ganarlos sencillo son sólo dos pasos primero comparte este vídeo en tu facebook en tu twitter en tu instagram en donde más puedas compartir el vídeo con el hashtag participo para recargar segundo déjame un comentario en este vídeo diciéndome tu edad y de qué país eres igual todos los países participan eso es lo de menos una vez que compartiste con tus amigos en tus redes sociales tómale un capture y mándamelo al correo que te voy a dejar en la descripción puedes enviarlo al correo que te dije o también puedes mandarlo como un mensaje de messenger a mi página de facebook pilas y eso es todo sencillo verdad bueno les dejo un consejo sano entre más compartes o entre más capture me envíes tu nombre se repetirá más veces y tendrás más opciones de ganar el sorteo es verídico aquí arriba de la pantalla y en la descripción te dejaré un vídeo donde hice un sorteo similar y un ganador de mil diamantes que se lo llevó el país de argentina bueno 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 ahora rompamos el hielo con esta buena noticia me enteré que esos barriles rojos si tú los destruyes y tienes un compañero tuyo cerca lo tumbas entonces cuál es la parte buena de ésta que si tienes niños ratas de tu equipo y te están estorbando haces que se pongan al lado del barril y los destruyes y así vas viendo frente a tus ojos como va muriendo lentamente ese niño rata pilas que está bueno su barrila ok ok mucha mucha maldad ahora les comento el siguiente bug ese mismo día el karma me cobró factura a mí es más fue incluso hasta en esa misma partida que me pasó eso ahí está ariel por andar matando a tus compañeros con el barril y andar de chistoso ahora te pasó a ti nos encontramos una escuadra en p y bueno maté a dos y uno de los que estaba ahí de la escuadra estaba escondido y me mata pero al instante mi compañero de equipo lo mató entonces yo pedí auxilio ya que habíamos matado a tres y faltaba uno y no sabíamos dónde estaba y tal vez me podía matar a mí y entonces fue ahí cuando sucedió no me podían curar mis tres compañeros estaban tratando de curarme uno por uno y nadie podía curarme me quedé en el piso por casi cinco minutos de partida gateando por mi vida gateaba de un lado para otro siento que el todopoderoso me estaba castigando y el karma de matar con barrila mis compañeros estaba siendo cobrado me querían ver agonizando en el piso incluso mi compañero trató de destruirme con el carro pero igual yo no me dejé y si se pueden dar cuenta gateaba 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 y no desangraba solamente estaba en el piso hasta me puse a hacer una carrera y con mi compañero de quien llega más rápido y ahí es donde creo que escuchamos un carro y ahí me asusté y empecé a querer corretear por todo lado lastimosamente no se pudo grabar el audio que estábamos hablando porque estábamos hablando por medio del juego y no estábamos hablando por discord entonces no se podía grabar el audio después de tanto gatear por mi vida ya me di cuenta que ya no podía hacer nada solamente tratar de ir a la zona segura pero ya que se le puede hacer ya no podía pero mi vida no se bajaba seguía igual ahí es cuando me di cuenta que llegó una escuadra y ya empezaron a tumbar a mis compañeros ahí vi caer a uno yo dije no pues entonces si él se tumbó a mí también me tumban y me mató y dicho y hecho ahí llegó mi vengador y me mató bueno ahí tenemos a mi compañero el último en pie todo un superman el man es todo un rambo sabe que hay una escuadra completa ahí y quiere ir a darle bueno se ve quería bajar a uno se bajó a uno estaba el compañero ahí reanimándolo también se lo bajó venía uno de por allá el tercero y otro más de por ahí el cuarto según el man era superman y se podía bajar a todos el man era todo un superman ahí empezó a darle a darle tanto que estaba dándole y dándole que no alcanzó a matar es nada ni uno todos estaban tumbados ahí estaba hecho el superman volvió a bajarse otro man y ahí lo terminan de matar a bueno me di cuenta que si se terminó de bajar a uno aunque sea bueno se bajó a uno de los cuatro que estaba ahí por suerte no nos bajaron puntos ya que era clasificatoria y me pasó ese bugazo y bueno muchachos llegamos a la parte triste el vídeo está por terminar pero eso no les impide saber de mí jugar conmigo ahí abajo en la descripción les dejo mis redes sociales les dejo ahí mi usuario de free file les dejo también el servidor de disco para un día de estos hacer una partida con suscriptores y hacer ahí dinámicas también regalando diamantes a las personas que bueno bueno eso les explico después así que eso es todo mis estimados nos vemos en un próximo vídeo y langas y y y y y y y